hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sorprendente declaración de akin akinosu nuevos comienzos después de una era introducción akin akinosu el popular actor del mundo de la televisión turca sorprendió tanto a sus fans como al mundo de los medios con las declaraciones que hizo recientemente el famoso actor hizo sinceras y llamativas declaraciones sobre su carrera vida privada y planes de futuro aquí está la historia del ascenso de akin akinosu a la cima de su carrera las dificultades que experimentó y sus metas futuras confesiones sobre su carrera akin akinosu experimentó momentos muy emotivos mientras hablaba de las dificultades al comienzo de su carrera cuando comencé nadie me tomó en serio dijo el actor agregando que atravesó un camino largo y difícil dijo que pensó en ir al extranjero para estudiar actuación pero no pudo realizar este sueño debido a dificultades económicas el camino hacia el éxito akin akinosu habló sobre la serie de televisión en la que debutó y como los papeles en estas series cambiaron su vida el actor que consiguió un gran número de seguidores especialmente con su papel de miran aslan bay en la serie de televisión el caí afirmó que este papel supuso un punto de inflexión en su carrera el caí no sólo me abrió un papel sino que también abrió puertas que cambiarían mi vida dijo en confesiones sinceras sobre su vida privada akinosu también hizo declaraciones sorprendentes sobre su vida privada siempre puse mi vida privada en un segundo plano porque me centré en mi carrera dijo el actor agregando que una relación de mucho tiempo terminó y esta situación lo afectó profundamente hablando de las dificultades que experimentó en sus relaciones con su familia y amigos aquí no su dijo todos tienen un precio y yo pago mi propio precio planes para el futuro akin akinosu sorprendió a sus fans cuando anunció sus planes para el futuro estoy pensando en alejarme un tiempo de las pantallas dijo el actor agregando que está trabajando en nuevos proyectos y quiere mostrarse en diferentes áreas hablando de su interés especialmente por el cine y el teatro akinosu dijo quiero renovarme y mejorar constantemente comunicación con sus fans hablando de su interacción con sus fans en las redes sociales akinosu declaró que sobrevivió gracias al apoyo de sus fans y que les estaba agradecido me gustaría agradecer a todos los que creen y me apoyan dijo el actor expresando su amor por el cambio y el desarrollo en el sector aquí no su también hizo valoraciones sobre el futuro de la industria del cine y las series de televisión turcas y analizó la dinámica de la industria y posibles cambios en el futuro refiriéndose a cuestiones como el auge de las plataformas digitales la entrada de jóvenes actores en el sector y los éxitos internacionales el actor afirmó que sigue de cerca la evolución del sector sorprendente declaración de akin akinosu nuevos comienzos después de una era uno introducción akin akinosu el popular actor del mundo de la televisión turca sorprendió tanto a sus fans como al mundo de los medios con sus recientes declaraciones el famoso actor hizo sinceras y llamativas declaraciones sobre su carrera vida privada y planes de futuro aquí está la historia del ascenso de akin akin akinosu a la cima de su carrera las dificultades que experimentó y sus objetivos futuros 2 confesiones sobre su carrera akin akinosu vivió momentos muy emotivos al hablar de las dificultades al comienzo de su carrera cuando comencé nadie me tomó en serio dijo el actor agregando que a través de un camino largo y difícil dijo que pensó en ir al extranjero a estudiar actuación pero no pudo realizar este sueño debido a dificultades económicas 3 el camino hacia el éxito akin akinosu habló sobre la serie de televisión en la que debutó y cómo los papeles en estas series cambiaron su vida el actor que consiguió un gran número de seguidores especialmente con su papel de miran aslan bay en la serie de televisión el cai afirmó que este papel supuso un punto de inflexión en su carrera el caín me abrió no sólo un papel sino también puertas que cambiarían mi vida afirmó 4 confesiones sinceras sobre su vida privada akinosu también hizo declaraciones sorprendentes sobre su vida privada siempre puse mi vida privada en un segundo plano porque me centré en mi carrera dijo el actor agregando que una relación de mucho tiempo terminó y esta situación lo afectó profundamente hablando de las dificultades que experimentó en sus relaciones con su familia y amigos aquí no su dijo todos tienen un precio y yo pago el mío 5 planes futuros aquí en akinosu sorprendió a sus fans cuando anunció sus planes para el futuro estoy pensando en alejarme un tiempo de las pantallas dijo el actor agregando que está trabajando en nuevos proyectos y quiere mostrarse en diferentes áreas hablando de su interés por el cine y el teatro aquí no su dijo quiero renovarme y mejorar constantemente 6 comunicación con sus fans hablando de su interacción con sus fans en las redes sociales aquí no su declaró que sobrevivió gracias al apoyo de sus fans y que les estaba agradecido gracias infinitas a todos los que creen y me apoyan dijo el actor expresando su amor por sus fans 7 cambio y desarrollo en el sector aquí no su también evaluó el futuro de la industria del cine y las series de televisión turcas y analizó la dinámica de la industria y los posibles cambios en el futuro refiriéndose a cuestiones como el auge de las plataformas digitales la entrada de jóvenes actores en el sector y los éxitos internacionales el actor afirmó que sigue de cerca la evolución del sector 8. Entrevistas y recuerdos Akin Akinosu habló en detalle sobre los recuerdos inolvidables que tuvo a lo largo de su carrera y sus experiencias en la industria especialmente los interesantes acontecimientos que vivió en los sets sus relaciones con sus compañeros de reparto y sus sinceras confesiones sobre su vida detrás de la cámara hicieron reír y emocionar a los lectores 9. Reacciones de los medios y del público 9. Tras las declaraciones de Akin Akinosu las reacciones de los medios y del público también fueron motivo de curiosidad el actor que recibió un gran apoyo de algunos círculos también enfrentó algunas críticas en esta sección se discutieron en detalle las noticias comentarios y análisis publicados en redes sociales y medios tradicionales queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y i i i i i i